Evidentemente muy bueno ya recibir un gol tan pronto. Vamos a ver otra vez Toni la jugada. Todo lo que hace de Emrechan, que supera dos líneas de presión, abre la izquierda, le vuelve a Emrechan. Fíjate cómo filtra ahí bien la apertura para Zadiel Klein, ahí la saca como puede Areola y se la acaba metiendo Bruno Soriano. Fíjate la importancia también que tiene Liverpool de que llega con... Por la izquierda está Firmino, por la derecha está Klein. Claro, llega la segunda opción bien Firmino y no la toca. Está Rech y se la mete Bruno Soriano, si siempre...